necesitamos tierra que sea para para flores es importante negra yo tengo aquí las semillitas que he coleccionado de las flores que me florearon y después fui juntando las semillitas también compré unas hace días y es bueno tener también para poner los nombres es más fácil para saber cuál es cuál y unas cartas pequeñas cartulinas un pincel para notar y cinta para pegarle tengo de unos plásticos así no tan altos y ahorita pues ya tienen los hoyitos para que se mire también tengo otra base aquí de plástico que también compré y sólo se encuentran en las tiendas de flores donde se vende todo lo que es para jardinería y vamos a empezar ajá es importante también tener un atomizador porque como son semillitas pequeñitas para que no se laven es fácil para regarlas con este voy a poner la tierra primeramente ahora es 28 de marzo y aquí pues aquí en colonia afuera está todavía frío así que para avanzar le lo voy haciendo aquí en casa adentro tienen la luz de la ventana y es suficiente con la luz que les da tengo la tierra y voy a poniendo las semillitas en cada uno aquí en cada uno voy a poner un tipo de flor aquí voy a poner de unas aquí de otras y otras y así voy a poner también de las petunias que es morada con un poquito de amarillo aquí yo le le puse el nombre para saber cuál es están muy pequeñitas por lo general casi todas se dan no se ven casi entonces ya pongo aquí el nombre es esto de aquí las semillas que sobresalen las sobre todo las más grandes hay que cubrirlas después un poquito no muy profundo y todos los días procuramos mantener que es la tierra húmeda han pasado seis días los sembré el 30 de marzo hoy 6 de abril y ya las petunias así están cortaron también empiezan a brotar los pensamientos esas son las siñas y atrás más petunias buenos días así van creciendo el día 30 de marzo la sembré y hoy ya es 20 de abril y bueno así están creciendo estas y ya hay que separar las en macetitas pequeñas las siñas ya están de tal tamaño que hay que ponerlas separadas aquí están las petunias y bueno también les falta un poquito más para separarlas pensamientos y otras que traje de manzanillo pero pues no no quieren salieron dos y bueno ya estamos en mayo exactamente 11 de mayo y las petunias así están unas están mucho más grandes que otras acá atrás son más pequeñas y aquí están también los pensamientos y otras plantas de manzanillo pero no crecieron muchas teresitas entre ellas y lo que ahora voy a hacer tengo aquí preparar la tierra y pequeñas macetitas y con ayuda de un palito voy a separar las la raíz son las plantitas porque están todas amontonadas lo que pasa que las semillas así son para no todo veces no todas se logran y les voy a poner una una por una en cada una en cada macetita y después las voy a regar estas más grandes son las primeras que voy a desenterrar con ayuda del palito le hago un hoyo y pongo aquí la así voy a hacer con cada una levanto por abajo este agarró más tierrita y apretamos para que la tierra para que la raíz se agarre y así quedaron ahora nada más lo que hay que hacer es al final se tienen que regar y vamos a esperar hasta que floreen después se plantarán ya en el lugar estable y bueno aquí y yo escogí las más grandes las más fuertes pueden ver aquí están muy pequeñitas comparadas con estas pues de esas pequeñitas si las quieren plantar también lo pueden hacer pero siempre por lo general escojo de todas por eso planto muchas y después escojo solamente las más fuertes es todo hasta luego y